Señoros, esta es Luis Nuevaresio, entrevista. Esta noche vamos a hablar con el economista, ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agís, en una jornada con mucho dato económico. Bajó levemente el dólar, algunos lo atribuyen a las palabras de Alberto Fernández, que tranquilizó la plaza. Últimos anuncios de cuando terminaba la tarde de este día jueves, se retira el IVA de los productos de la canasta básica, la discusión sobre el tema de los créditos subas, por lo menos hasta fin de año queda. Allí aparece el tema de las naftas, que ayer generó toda una discusión, porque se anunció como un congelamiento hasta fin de año, las petroleras rápidamente dijeron no tenemos un acuerdo, hoy el Ministro del Interior dijo que se va a aplicar la ley de abastecimiento. Hay muchísimos temas económicos, en realidad se trata de una cuestión, yo sostengo, mucho más, con perdón del término marxista, de una superestructura mucho más política que económica, pero me parece que es bueno que hablemos de lo que a vos te puede pasar en materia de dólar, en materia de precios, en materia de abastecimiento, y por eso ya mismo lo resirvo a Emanuel. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Están Luis? Un gusto, ¿eh? Igualmente. Por favor, ahí estamos. Hay montones de cosas y te advierto que yo soy ignorantísimo en economía, así que voy a hacer preguntas muy, pero muy básicas. Somos dos. Por favor. Bueno, arranquemos por esto. ¿Qué pasó en la jornada de hoy? ¿Hubo más tranquilidad? ¿Cómo lo...? No, hoy hubo más tranquilidad. Yo creo que, sobre todo el lunes y el miércoles, lo que vimos fue básicamente pánico. Digamos, pánico, que a veces los mercados financieros tienen pánicos que son injustificados. Yo creo que este era bastante justificado. Mirá, antes de ayer hablaba con un inversor de afuera que me decía en un país normal, el domingo el presidente llama al otro candidato y lo felicita por el triunfo. Y ustedes arrancaron al revés. Y el lunes el presidente arrancó muchísimo más al revés, con una actitud francamente extraña, que además de la cual pidió disculpas al otro día. Entonces, obviamente, una persona que está afuera invirtiendo en Argentina, que conoce mucho menos, que ni siquiera, que hasta hace 30 días no sabía quién era Alberto Fernández, está invirtiendo en Argentina, y dice, bueno, se volvieron locos. Si se volvieron locos, me voy del país. Salgo a ver qué pasa, claro. Exacto. Salgo a ver... Mirá, Keynes tenía una frase que yo ayer parafraseé. Keynes decía que el mercado financiero puede permanecer irracional más tiempo del que vos podés permanecer solvente. Y yo ayer empecé a pensar que los políticos pueden permanecer irracionales más tiempo que lo que todos podemos permanecer solventes. Déjame con un poquito de historia, no corresponde, pero digo, lo del lunes, ¿fue una corrida por desconfianza o el gobierno dejó que el dólar se disparara? No, a ver, lo que pasó es que hay que contemplar las dos cosas. Primero, la noticia el domingo fue inesperada. Fue francamente inesperada. Yo creo que el gobierno cometió un error grave que fue descalificar a su rival y aparte ponerlo en un lugar muy complicado para los mercados. Porque, a ver, lo digo con todo respeto, digamos. Si vos decís del caño es comunista, es una cosa porque tiene los votos que tiene. Si vos decís esta fuerza que parecía que estaba empatada con Cambiemos es comunista, es otra cosa. Y si saca 47, ni te cuento. Es un lío bárbaro. Ahora, la reacción del mercado del lunes y la reacción del Banco Central, yo creo que en principio estuvo bien. Porque tamaña sorpresa, el problema en el cual hubiese podido incurrir el Banco Central es cometer el error que cometió Sturzenegger en 2018. ¿Te acordás que Sturzenegger en 2018 un día vendió 2.000 millones de dólares de reservas y al otro día el tipo de cambio se fue y siguió perdiendo reservas? Entonces, el problema que tiene siempre el Banco Central en una corrida es que no sabe la magnitud de la corrida. Entonces, vos por ahí podés decir, bueno, pongo 2.000 millones, te lo llevan y después te llevan 2.000, 3.000, 4.000 más. Entonces, yo creo que lo que hizo el Banco Central en principio estuvo bien porque dijo, mirá, voy a dejar que el mercado, voy a soltar el mercado, voy a ver hasta dónde llega y cuando llega un precio que a mí me molesta y que me parece que es una locura, voy a vender reservas. El lunes pasó eso. Llegó a 60, vendió y fue a 52. Sturzenegger hizo bien. Yo creo que hizo bien porque no solo cuidó las reservas, sino dejó que el mercado sobre reaccionara. El tipo que vendió a 62, a 52 se quería matar. De la misma manera que el tipo que ayer vendió a 60, hoy a 57 se quiere matar. Entonces, vos tenés que ejercer, vos tenés que lograr que el mercado pierda contra el Banco Central. Si no, no paras nunca más la corrida. Si no, no le ganás nunca. Exacto. Ahora digo, hoy Alberto dijo, 60 pesos está bien el dólar. Primero, coincidís. Y segundo, ¿qué quiere decir que está bien? Sí, de hecho tuvo la gentileza de decir, coincido con Álvarez Agipo. Yo lo dije ayer porque, a ver, ¿qué me pasa con este dólar? Cuando vos mirabas el dólar de 45, no el de 42, que ya después se empezó a apreciar, pero cuando mirabas el de 45, ese dólar era un dólar alto. No era el más alto de la historia, no era el del 2003, no era ninguna cosa de esas, pero era un dólar que, digamos, demanda contra oferta, más o menos te daba empate. 45. O sea que 60 te da que ganás. De vuelta, y después si querés hablamos de eso, si los precios nos siguen de atrás y muy rápido y muy fuerte. Entonces, 60 es un precio, francamente, de pánico. No es un precio que vos decís, bueno, mirá, como nos pasó en el Mundial. ¿Vos te acordás? Los argentinos estamos locos, digamos, ¿te acordás? Nos fuimos al Mundial de Rusia. Yo que soy economista, ese es el problema, ¿no? Tomo las decisiones haciendo la cuenta. Entonces, que no voy al Mundial de Rusia porque es carísimo. Tengo amigos que son empleados, digamos, informales y se fueron al Mundial de Rusia. ¿Qué hicieron? Llegaron a Rusia y empezaron a putearnos para que bajemos el dólar. ¿Te acordás los cánticos? Yo cuando vi 30.000 tipos, 30.000 argentinos en Rusia, diciendo que baje el dólar la puta que lo parió, dije, esto se va al demonio. Porque es el Mundial más caro de los últimos 10 años. O sea, Rusia, no es que fue acá en Paraguay el Mundial. Entonces, el problema, creo yo, es que con 60 no necesitamos ni control de importaciones, ni cepo, porque 60 es carísimo. O sea, con 60 no podemos comprar, porque si el arroz te sube 15 puntos en dos días, no te quedan, viste, 1.500 pesos para comprar dólares a fin de mes. Entonces, yo ayer dije, 60 es un precio de recontra equilibrio, porque es un precio de pánico. Y por suerte hoy el mercado empezó a acomodar ese precio de pánico un poquito más abajo. Ahora, digamos, uno sabe desde la ignorancia, aumenta el dólar y eso se traslada a precios. Por más que tengas productos que no tengan componente extranjero, ¿se va a trasladar a precios? Ya se está trasladando, digamos, y ese es un problema. Porque lo que yo digo es, si el pánico te lleva hasta acá, y vos cuando después te calmás terminás acá, el gran problema que tenés es que te pongan los precios acá, en el precio del pánico. O sea, que hoy tengas cadenas de alimentos, cadenas de insumos de uso difundido, que están diciendo, mira, ahora es 57, pero en 60 días va a ser 65. Entonces, pongo a 65 por las dudas. Voy ganándote. Ese es el peor escenario, porque yo lo que creo es que, dado que nos comimos la devaluación, digamos, evento no querido, por lo menos logremos que sea una mejora de competitividad genuina. O sea, ¿cuándo es una mejora de competitividad genuina? Cuando sube el dólar, pero los precios no suben tanto como el dólar. Yo creo que hay un problema, obviamente, que estamos en una situación político, institucional, muy endeble, y entonces ningún actor tiene cierta legitimidad para decir, miren, es hasta acá, esperen un poco, naftas, esperen un poco, insumos de uso difundido, esperen un poco. Me parece que no hay ningún actor con la legitimidad y el poder político para hacer eso. Entonces, el peligro es que empecemos con una carrera dólar-precio. ¿Insumos de uso difundido, que los productos masivos son? No, digo, cemento, vidrio, los propios combustibles, digo, ahí es donde vos empezás a ver que en los corralones te dicen, y yo puse precios a 60. O no te entregan, o no te venden. O las dos, que es peor. O las dos, que es peor. Lo que te dicen es, estoy armando la lista de vuelta, pero durante dos o tres días no te voy a entregar porque por ahí es 55, por ahí es 60, por ahí es 65. Entonces, esa es la situación que hay que solucionar rápidamente. Te cuento una anécdota personal, en casa me van a matar, te cuento una anécdota personal. Yo estoy a punto de mudarme y adquirir una casa, y estoy en el aire, digamos, porque vos decís, bueno, ¿qué va a ser? Hermoso momento. Bueno, pero uno es economista, pero en casa de herrero, a ver, te digo, un tipo que está por comprar un auto, estaba averiguando, qué sé yo, dice, no, al final quiero ese, pum, 60, va a la concesionaria y le dice, mirá, te aviso, te puedo comprar un fitito, el que querías no lo podés más. Entonces, es un problema realmente que yo creo que el gobierno, en vez de poner el foco donde lo está poniendo, porque está muy bien que intentemos hacer medidas que sean paliativas de la situación, pero si a mí me das 2.000 pesos y no me controlás el dólar, en 20 días, no, son 100 pesos. Hablemos con unas medidas, empecemos. Nafta congelada o porque aceptan o de prepo con la ley de abastecimiento, ¿está bien? Yo creo que lo que hay que decir es que hay acuerdos de precios que son racionales, hay acuerdos de precios que son racionales, hay acuerdos de precios que son dementes. Yo formé parte de un gobierno que hizo los dos, digamos, no me hagas decir cuál y cuál. Asumo, está bien. Pero entonces, ¿qué digo? Si vos le decís al sector de naftas, miren, yo les garantizo que es 55, 56, 57 el dólar, vamos de a poquito recuperando el precio de la nafta, no me lo quieras recuperar todo hoy, vamos en 6, 7 meses, no es razonable. Ahora, si vos no tenés la legitimidad de decir que este es el valor del dólar, no tenés la legitimidad de pedirle al sector de nafta. O sea, aguantame porque no sabés qué. Aguantame qué cosa, qué te aguanto, 60, 70, 80, qué te aguanto. Entonces, creo que el problema central es que el gobierno tiene que mostrar, hoy un colega tuyo me preguntaba, bueno, ¿qué tres medidas tomarías? Primera, controlar el dólar. Segunda, controlar el dólar. Tercera, controlar el dólar. Después charlamo. Contame cómo hago con las tres medidas, cómo hago para controlar el dólar, porque digo, insisto, no sé nada, tengo el central, ¿qué más tengo para controlar el dólar? No, es que solo con el central en esta situación alcanza. ¿Tiene poder de fuego? El central hoy está gordo, digamos. El central que hemos nosotros, o sea, está fuerte, digamos. El central que nosotros hemos visto en otros momentos del tiempo que tenía la paradoja hasta marzo de este año, el central hasta marzo de este año tenía la paradoja de que tenía un arsenal para combatir el dólar enorme y el fondo le decía, no lo vayas a tocar. Entonces, estábamos, digamos, en una situación muy endeble. Hoy tiene un arsenal que es razonable, hoy tiene casi 20.000 millones de dólares de reservas y la verdad que la plata que se puede ir es mucho menor porque los argentinos, lamentablemente, ya nos dolarizamos. Con lo cual, lo que se puede ir es poco porque ya nos dolarizamos, porque como todos los años que vienen las elecciones, los argentinos nos dolarizamos. Entonces, este central está en condiciones de frenar esta situación. Siempre que la situación sea una en la cual nos asustamos y enseguida entra el central y lo ordena. Si esta es una situación de pánico, digamos, de puerta 12, no hay reservas en el mundo que alcancen. Te doy un ejemplo sencillo. Confianza, ¿no? Eso se llama... A ver, yo tengo en la tarjeta un límite de crédito que es cuatro veces mi ingreso. Nunca lo usé, digamos. Pero si yo veo que mañana el dólar se va... ¿Sabes qué? Voy con la tarjeta, agarro plata y compro dólares. Entonces, el potencial combustible que tenés, si la gente percibe que esta situación es game over, digamos que se terminó, es mucho. Ahora, si vos operás como tenés que operar, y yo creo que lunes, martes, miércoles y jueves el Banco Central operó como tenía que operar, esta situación la podés ordenar y quiero decir, por los próximos dos meses no podés tener ningún tipo de cimbronazo. Definime cimbronazo. Cimbronazo es lo siguiente. Yo creo que ayer, lo pongo en estos términos, dos tildes de WhatsApp valen más que 20 mil millones de dólares. Es el mensaje Macri de Alberto que le clava el celeste. Porque creo que, hoy por hoy, el pánico es político, no es económico. O sea, el pánico es... Mirá, a mí lo de Macri me hizo acordar a mi mamá, con todo lo que la amo a mi mamá. Pero mi mamá, cuando yo al otro día a ponerle, me tenía que hacer una análisis de sangre, era una cosa mía cuando era chiquita. Ahora también, pero no le doy bola, pero cuando era chiquito. Me decía, andá a dormir que mañana tenés un día difícil. Y yo creo que Macri nos mandó a dormir porque sabía que mañana nos iba a hacer vivir un día difícil. Entonces, eso generó que el mercado se pusiera en pánico. ¿Por qué? ¿Cuál era la lectura de los inversores? La lectura de los inversores era, Macri les va a hacer vivir un dólar descontrolado para políticamente decir, Alberto Fernández es un dólar descontrolado, votenme a mí. Ahora, eso no aguantaba. Eso era salomónico. Salomónico en el sentido de, acá está el nene, lo voy a cortar, ¿quién es el padre? Y el que tenía que decir, che, yo soy el padre, por favor, no lo corten, era Alberto Fernández que finalmente lo dijo, que dijo, yo estoy para ayudar, estoy para apoyar, le pido al presidente que salga de campaña y se meta en presidente. Ahora, o sea, el central actuó bien estos cuatro primeros días post-elecciones. Pongámoslo en términos de lo que vos dijiste, ¿cuánto de lejos estamos a la puerta 12? O sea, ¿cuánto está la montonera? Mira, yo creo que el problema en economía es que nosotros somos parecidos a los médicos en algún sentido, viste que algunos tenemos la mala suerte de conocer a algún amigo que fue al médico y el médico le dice, mira, esto no tiene solución, te quedan entre 6 meses y 24 meses de vida. Y vos tenés ganas de decirle, ¿para eso estudiaste? ¿Entre 6 y 24? Decime algo, razón. Entre 6 y 24 es una diferencia fenomenal. Entonces, el problema con esta situación es que la situación se desató. Digamos, vos dejaste correr el barrilete. ¿Estás a tiempo de enrollar el hilo? No lo sé. No lo sé. Digamos, ayer lo empezamos a enrollar. O sea, cuando Macri habló con Alberto Fernández, empezamos a decir, che, no estamos locos, tranquilícense, pero la situación se desató. Entonces, es difícil darte el dato preciso de, no, tranquilo, Luis, esto se revierte. Se empezó a revertir, pero el pánico ocurrió. Y la verdad que a veces, cuando esas dinámicas aparecen, por más que vos dejes de hacer todo lo que hacías para generar esa dinámica, por ahí es tarde. Yo quiero creer que no es tarde, pero no es una cuestión, no es un análisis profesional. Está claro. Pero digo, es la política, estúpido. O sea, en este caso, no es la economía. Luis, a ver, Alberto Fernández puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Pero nada que se parezca a que un bono que valía 70 dólares hoy valga 49. O sea, cuando vos ves los fundamentos de los precios de los activos, de las acciones, de los bonos, el mercado no está indicando una situación en la cual Alberto Fernández es Cristina. El mercado está indicando una situación en la cual Alberto Fernández es Fidel Castro. Y vos y yo sabemos que Alberto Fernández no es Fidel Castro. ¿Puede estar a la izquierda de Macri? Bueno, quiero decir, el fondo está a la izquierda de Macri, que le dice poner retención. Entonces, me parece que esa situación no es la que estamos viendo. Ahora, cuando hay pánico, hay pánico. Entonces, vos no podés tomar este precio como indicativo de lo que el mercado piensa Alberto Fernández. Este es un precio pánico. Bueno, vuelvo a las medidas de hoy. Entonces, la nafta es ir detrás de, o por lo menos empezar por el accesorio en lo principal. Vos explicaste que es el dólar. Dicho esto, ¿qué pasa con esta decisión de la nafta? ¿Está bien? ¿Está mal? En la medida que el gobierno tenga la capacidad de decir al sector de naftas, miren, voy a defender el dólar en 57 y tengo las reservas para defenderlo. Entonces, no se me vayan enseguida al equivalente. Bánquenme. Me parece que es absolutamente razonable. Ahora, quiero decir, y este es un punto, hace un año que el consumo de nafta viene cayendo. O sea, que también sepamos que por más que los productores quieran poner precios locos, hay un límite que hoy está más abajo, porque la demanda va a caer. ¿Qué pasa con la decisión de sacarle el IVA a productos de consumo masivo? ¿Está bien? ¿Es malo? Mira, quiero ser franco y consistente. Cuando venía para acá lo revisé. Yo el 27 de abril de 2016, escribí una nota siendo crítico de la propuesta de Sergio Massa de bajarle el IVA a los alimentos... De consumo básico, no masivo, quiero decir. Exacto. ¿Por qué? Porque la medida de bajar el IVA está bien si vos lo que identificás es que el problema que tenés es el margen que tienen los sectores de comercialización en la Argentina. Porque el IVA, al final del día, lo absorbe el productor. Porque en un contexto de inflación desatada, como vamos a tener, la verdad que si vos me decís, le voy a bajar el IVA al arroz, en vez de subir 15%, va a subir 12%. Tres empanadas, qué sé yo. La verdad que dejalo, ¿viste? O sea, prefiero que me des la plata y yo busco arroz barato, francamente. Entonces, yo en general, me parece que bajar impuestos es un diagnóstico que se corresponde con una tasa de ganancia que está absolutamente deprimida. Y hoy la tasa de ganancia está deprimida, pero lo que está más deprimido son los salarios. Entonces, yo preferiría gastarme esa plata si en repartir yo el arroz y no en bajarle el impuesto al productor de arroz para que de esa manera, después de toda la cadena comercial, vos compres el arroz más barato. Porque vos no necesitas... Que con toda seguridad no lo voy a comprar más barato. No, vos no necesitas, yo tampoco y probablemente la gente que solo está comiendo arroz sí lo necesita. Lo otro es congelar que esto suba. ¿Está bien? Hoy se anunció el congelamiento hasta fin de año. No quiero ser autorreferencial, digamos, pero hay un capítulo de los Simpsons muy interesante, muy interesante. ¿Escribiste los Simpsons o no? No, yo suelo... ¿Han ido por la autorreferencia? Sí, sí, yo... No, no, porque lo cité. Homero en un momento cambia el auto. Algunos se deben acordar, digamos. Cambia el auto y se compra una camioneta hermosa. Y va el tipo que le cambia el auto y le dice, quiero cambiar el auto. No, está esta camioneta, señor. Mire, son todas estas cuotas, pero al final del periodo en el que usted me paga el auto me tiene que pagar un extra por... Y Homero le dice, ¿cuándo es eso? Dentro de 15 años. No importa, deme el auto. Cuando la gente consume, consume así. Y el uva fue eso. La cuenta del uva fue, ¿cuánto pagó de alquiler? Estamos en capital, ¿no? Sí. 15 lucas. ¿Cuánto pagó de cuota de uva? 8, dame el uva. ¿Qué implica? No importa. 15 contra 8, qué sé yo. Después Dios proverá. Ahora, el uva, nosotros hicimos la estimación, el uva funcionaba con una tasa de inflación promedio de acá a los próximos 20 años de 14% anual. No tengo que decir más nada. No, sobre todo porque el camarero que está detrás tuyo, que es mi cámara, tiene un crédito uva. Lo acompaño en el sentimiento. Mi más sentido pesa. Acaba de irse. O sea, ahí va a haber jugado una política social para... Está perfecto, lo que pasa es que lo último que tendríamos que haber hecho es promover un sistema de crédito que solo funciona si vos bajás la inflación en un país que quiero decir no es culpa de Macri, no es culpa de Cristina. Hace 100 años que no bajamos la inflación. Hoy fue 2,2 el anuncio de la inflación. Lo que viene va a ser 5, 6, 7... Lo que viene va a ser por lo menos el doble, sí. Lo que viene va a ser fuerte porque el problema que tenemos es que, ¿te acordás? Hay una especie de saber popular que dice que Argentina cada 10 años se la pega. Sí, claro. Cada 10, el plan Bones, la convertibilidad. Cada 6 meses nos la estamos pegando. Es el problema. Mirá, 2014. Crisis que me tocó vivir a mí. 2016, primera crisis de Macri. 2018 ya tenés 3 crisis de Macri. De 17 el dólar a 22, de 22 a 33, de 33 a 40 cuando se va a Caputo. Son 3 crisis en un año. Marzo tenés otro cimbronazo. Acordate que en marzo el dólar tocó 46, estábamos todos guarda. Y ahora tenés esta que tocó 60. Entonces, las crisis en Argentina son cada vez más cortitas. Son cada vez más cortitas. La gente se aviva de que las crisis son cada vez más cortitas. Entonces, el que la devaluación de 2018 tardó en subir los precios, hoy te dice, a mí de vuelta no me agarra. Yo pongo el precio arriba para después bajarlo. No voy a hacer a la inversa. Y ese es un problema porque, obviamente, a medida que la economía se indexa, a medida que la economía genera crisis, la gente va poniéndose pilla en términos de reflejos. Entonces, subió el dólar, subió los precios. Che, están diciendo que el dólar saca los depósitos. Che, guarda que no se... Anda a la caja de seguridad. O sea, los reflejos se ponen mucho más rápidos en este tipo de situaciones. O sea, que hasta ahora, actuando bien, aventás, no sé, alejás de un toque la puerta 12. Definime, ¿qué sería una puerta 12? Una puerta 12 sería que tuviéramos una salida importante de depósitos del sistema financiero. Cosa que por ahora, en estos días, no pasó. Cosa que por ahora no pasó. O sea, por ejemplo, mucha gente sacó sus dólares del plazo fijo en dólares, pero me los dejó en una caja de ahorro en dólares. Entonces, siguen en el banco. No hay un problema de quiero el billete. Digamos, ahora, el problema, vos te acordás, creo que es en Nueve Reinas que al final es, o al principio es Darín golpeando la puerta de un banco diciendo, dame la guita, qué sé yo. Las corridas de ahora no son como la de los 70, como la de los 80, donde la gente va con una valija al banco, tiene miedo que la choreen a la puerta. Las corridas de hoy están acá. Están en el celular. Con la aplicación. Con el home banking. Si vos sos un gran inversor, digamos, si tenés 100 millones de pesos en plazo fijo, que uno piensa que no hay nadie, pero hay mucha gente. 100 millones de pesos en plazo fijo porque la tasa era altísima, qué sé yo. Agarrás tu celular, ves que el dólar está a 60, decís, ¿sabés qué? No me gusta. Ponémelo en dólares en una cuenta de este mismo banco, pero en Uruguay. Clic, listo, lo tenés. Así de fácil. Es legal. Hoy es legal. Y eso es, para mí, el pecado original de Macri. Decir, como yo voy a dar absoluta libertad para que si nosotros queremos, vendemos todo este estudio de televisión y lo mandamos a dólares en Uruguay, todo legal, como yo voy a dar esa absoluta libertad, los dólares van a llover. No llovieron. O llovió, digamos, de abajo para arriba. O sea, se fueron en vez de venir. Hoy es legal. Entonces, razonablemente, un tipo que está viendo que el Lora está en 60, está en su computadora. Quiero decir, un tipo que tiene 100 millones de pesos, no lo hace, tiene un empleado que lo hace. Entonces vos le decís, che, mirá, por las dudas, sacá al Uruguay, total, mañana volvemos. Y no tengo que ir al banco, agarrar una valija, tomar el buque de bus y llevarlo a Uruguay. Entonces, la velocidad del mercado financiero hoy en día es mucho más alta. lo que propone este sistema de absoluta libertad es decir, pero con ustedes, con el kirchnerismo, no podíamos siquiera sacar 5 dólares al exterior. Mirá, yo no quedó claro, por eso te lo voy a confesar. Yo entré al kirchnerismo para liberar el cepo, no para profundizarlo. O sea, ahora nadie se acuerda, ni siquiera es una defensa de esa gestión porque tampoco me interesa. O sea, no me saco el saco pero tampoco digo, ¿viste? Yo lo hice. Bueno, pero nosotros en 2015 vendimos de este tipo de dólares, o sea, dólar ahorro que se llamaba, 10 mil millones de dólares. En 2012 se vendieron cero. Lo que pasa es que nosotros pensábamos que había que ir liberando la compra de dólares al mismo tiempo que vos lograbás generar fuentes genuinas de dólares. Entonces, yo entiendo la apuesta de Macri. La apuesta de Macri dijo es, básicamente, doy absoluta libertad y como el mercado va a confiar que conmigo el esquema jurídico, económico, de orientación ideológica de Argentina cambió, los dólares van a empezar a entrar. Al principio se van a ir muchos porque van a desconfiar pero después van a empezar a entrar. No pasó. La lluvia, inversiones, etcétera, etcétera. Todo eso no pasó. Antes preguntaste qué es Macri económicamente, déjame ver si te entiendo bien. Vos decís, la mejor medida que tomó el gobierno en esta crisis fue el central tratando de manejar el dólar. Sí. ¿El resto es para la tribuna? Quiero decir, 2.000 mangos, la eliva, el congelamiento del cozo, los aportes personales. ¿Es así? El resto es, yo creo, digamos, quiero ser muy cuidadoso con esto porque, mira, hace dos días el Financial Times dijo, Macri es crazy. Y yo, francamente, yo no lo voté a Macri, te tengo que... Lo sospeché desde un principio. Mira, pero la verdad es que cuando un diario internacional me putea a mi presidente, a mí me dan ganas de ponerme de lado al presidente. Entonces, quiero ser muy cuidadoso con esto. Estas medidas que está tomando Macri es un boxeador que está nocaut pero las piernas no se enteraron. Entonces, está tirando manos pero está nocaut. Digamos, no, no. ¿Por qué? Porque, de vuelta, si vos me vas a poner 2.000 pesos en el bolsillo, decime a qué precio del arroz me vas a poner 2.000 pesos en el bolsillo porque si no, no sé si me estás dando un kilo o tres granos. ¿Sabes cuánto vale este 2.000 pesos? Exacto. Por eso yo digo, primero estabilizame el dólar y después empezamos a acomodar el lío de haber pasado de 45 a 55. Al revés, es un desastre porque el mercado de este tipo de medidas te las va a jugar en contra. Porque lo que te está diciendo el mercado, al final del día, Luis, cuando vos tirás plata a la calle, viene para los trabajadores, para la Asignación Universal por Hijo, para los jubilados, etc. Vos tirás plata a la calle, vamos a suponer, le da 100 pesos a un jubilado, el jubilado dice buenísimo, justo me tenía que comprar una aspirina, se da vuelta, va a la farmacia, 100 pesos, aspirina, la farmacia se da vuelta, se la da al obediatorio, 100 pesos, la aspirina, el laboratorio, ¿qué hace? Compra dólares, porque el laboratorio no necesita la aspirina, necesita los dólares, entonces primero me tenés que estabilizar el dólar para que el laboratorio cuando agarra los 100 pesos diga, che, ya está lo del dólar, voy a poner un plazo fijo. Si lo haces al revés, te podés generar una espiral que terminece en cualquier lado. Confieso que es la primera vez que escucho esta explicación porque digamos, desde la ignorancia yo digo, le da 100 mango al jubilado, está bueno porque reactiva toda la cadena. Un segundo está bueno. cuando la empezó a gastar entraste en la rueda de la economía y tenés que ver dónde termina la rueda. Digamos, asumo que saben los integrantes del equipo económico esto, ¿por qué lo hacen? ¿Es para la tribuna? Yo, me siento de ahí breve haciéndote esta dirección pero te juro que es involuntario. Yo, primero, francamente nunca me gusta hablar en términos personales, el equipo económico sabe, no sé, ni me importa ni lo voy a poner en esos términos. Yo creo que el presidente en estos últimos días está tomando medidas que son francamente incomprensibles. Francamente incomprensibles. desde lo que dijo el domingo a lo que dijo el lunes a lo que dijo el martes a lo que hace ahora. Me parece que obviamente seguramente el golpe fue muy fuerte para los dos candidatos. Alberto Fernández porque hace 70 días era inimaginado que... Totalmente... Y la psicología importa mucho. Al final del día son personas. Y el presidente porque el diagnóstico que tenía... No el presidente, el diagnóstico que tenía todo el mundo era que el presidente estaba en chances de balotaje. Y antes de ayer se enteró que perdió. Entonces, creo francamente que hay un problema en el que el presidente probablemente le esté diciendo a su equipo económico hagan cosas. Casi que te podría asegurar que el equipo económico le está diciendo no es el momento y el presidente y el presidente probablemente le diga no me importa hagan cosas. Hagan cosas. Es una orden. Digamos. Y yo creo que en este contexto no tiene mucho sentido el entramado económico el entramado de medidas que está planteando el presidente. De vuelta, porque el punto principal es parar el dólar y cuando paras el dólar haces un diagnóstico del lío y empezás a tomar medidas para acomodar. ¿Ves cómo acomodás? Exacto. Y digamos, siendo el central gordo que vos dijiste, ¿hay chances variable que no sé cómo se llama, intangible de credibilidad? ¿Hay chances de que en los próximos días lo peor se haya pasado? Sí, sí. Hay muchas chances de que eso ocurra porque de vuelta esto estuvo desatado por un pánico y por una situación insólita en términos políticos. De vuelta, yo que sigo el mercado minuto a minuto, la noticia que filtró el gobierno es que el presidente le mandó un WhatsApp a Alberto Fernández a las 2.45 de la tarde, o sea, cuando el mercado estaba todavía abierto para ver si eso lograba que el miércoles... O sea, filtró el primer tilde de WhatsApp, no el segundo. Ni siquiera como recibido. O sea, che, lo mandé, empezamos a mejorar. Entonces, la situación fue tan límite como eso. Ahora, una vez que se vio que las partes empezaron a tomar una actitud un poquito más racional, el mercado rápidamente se dio vuelta, empezó a operar al revés. Hoy los bonos subieron muy fuerte, los bonos de Argentina estaban en 50 y subieron casi 13 dólares, a 63, 62, depende del bono. Lo bueno del mercado es que es ciclotímico, lo bueno y lo malo. Tan rápido como se asusta, se emociona. Digamos, y ahora estamos viendo el primer día de emoción del mercado porque probablemente está sacando el fantasma de que Alberto Fernández es maduro. Entonces, yo creo que hay una posibilidad. Seguime emocionando al mercado, pensemos, fantaseemos medidas, sigámoslo emocionando ya que lo tenemos dulce, dulcito, emocionémoslo. ¿Qué hago? No, a ver, yo creo que el problema es que estamos pensando todos que esta situación es 2001, digamos, ¿no? Y yo no juzgo a la gente de a pie que piensa eso porque vos el único conocimiento económico que tenés es la historia. Ahora, cuando vos mirás los números y hacés una tabla comparativa, 2001, 2019, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Digamos, en 2001 los argentinos pensamos que el depósito que teníamos en pesos era dólares. Hoy es al revés, hoy el depósito que tenés en pesos es decir, vaya a saber Dios cuántos dólares son el día que lo vaya a retirar. Déjame decirte un solo número porque si no vamos a marear. Lo que tenía que pagar Argentina parada en el año 2000, en el 2001, o sea, imagínate, nosotros estamos en 2019 mirando qué es el 2020, vamos a 2000 a ver si el 2001 es igual. Parado en el 2000, en el 2001 tenías que pagar 15% de tu producto bruto interno de deuda y con el dólar uno a uno, pero como la deuda estaba en dólares, cuando el dólar se fue tres a uno tenías que pagar 30%. Hoy, en vez de 15, tenés que pagar cinco. No es nada. O sea, groseramente menor. Tres veces menor, un tercio. Esto es un tercio del 2001. El problema es que hay una hipótesis que no podemos descartar que es que estemos locos. Que estemos locos como país. O estemos muy golpeados. Bueno, está bien, pero que, digo, Luis, que un tipo gana por 47% y vos decís, con todo respeto, lo digo, sale un referente de tu partido y decir, voy a ganar por el 51. Qué sé yo, digamos, cuál es la cuenta. Los del Caño van a votar a Macri, no entiendo, digamos, cuál es la cuenta. A ver, insisto, desearía que esta elección no hubiese salido así y que Alberto Fernández hubiese ganado por un voto en el ballotage. cosa de que quedaban 30 días para cambiar. ¿Vos te das cuenta del nivel de enajenación? Digo, que de paso aprovecho y corre por mi cuenta, salvo que vos quieras decir algo. Yo cuando hoy escucho a Carrió decir, nos van a sacar muertos de la residencia, y vos digo, primero que es una temeridad, es un desprecio por la cantidad de muertes que ha habido, me parece que no están sus cabales, pero digo, ayuda a esto otro a alimentar la locura. Sí, pero hay de los dos lados. Mirá, yo, no hace mucho una persona que fue funcionaria del quillenismo dijo, a Macri hay que sacarlo con una asamblea legislativa. Y a mí justo me hicieron una nota y dije, si hacen eso yo voy a la Plaza de Mayo a aguantar a Macri. Porque hay algunas cosas que están arriba de si a mí me gusta Macri, no me gusta. Ahora, el problema es que cuando vos decís, lo voy a poner así para tratar de ser equidistante. Si vos decís, el otro es la dictadura, estás pidiendo que vengan los tiros. Y si vos decís, el otro es Venezuela, estás pidiendo que venga la hiper. Entonces, paremos de decir, digamos, si yo estoy en desacuerdo con Macri, no puedo decir estoy en desacuerdo con Macri. ¿Por qué? Porque devaluó. Entonces es la dictadura. Ahora, yo critico a Macri, digo, no podés devaluar. Y me dicen, claro, porque vos sos chavista. Bueno, no se puede. Te consta que estamos así. Estamos así. En mi WhatsApp tengo 50 tipos que me putean, 50 tipos que me felicitan. Pero, ¿cuál es el problema? Que mañana se me cambian. Los 50 que me puteaban me felicitan, los 50 que me felicitan me puteaban. Bueno, me parece que de vuelta el argumento a Dominic en Argentina parece un deporte. ¿Viste? ¿Por qué está mal eso? Porque lo dice fulano. Che, pero lo dijo Cristina. No, entonces está bien. Digamos, yo entiendo las pasiones, entiendo el Boca River, entiendo todo. Pero en un momento no es un partido de fútbol, es un país. Tenés consultora, vengo y te hace una consulta. ¿Cuándo se va a controlar la inflación en este país? Con mucha suerte, mucho viento a favor y mucha pericia en 7 años. No menos que eso. ¿7 años más me tengo que bancar? Si voy a tener 60 años. ¿Te bancaste un siglo, Luis? No, medio, che. ¿Te bancaste? Yo tengo 55. No, bueno, estoy hablando... Me imaginé que no tenía 100 años y no estaríamos haciendo una nota sobre todo. Era una gran nota. No, digo, los argentinos nos bancamos un siglo de inflación. Y el único paréntesis fue la convertibilidad. Entonces, si tenemos un problema tan estructural, tan viejo, ya probamos con todo. Digamos, probamos con una ley mágica, la convertibilidad. Probamos con negarlo. Probamos con solucionarlo mágicamente porque ganaba Macri. Bueno, hay que entender que lleva más tiempo. Chile, Brasil, Colombia, Perú, son todos países que de 30% de inflación salieron en 5 años. Nosotros vamos a tener 60. Probablemente vamos a tener 60 después de este lío. Entonces, decirte, mirá, en 2 años lo arreglamos porque yo tengo la fórmula de la Coca-Cola, es mentira. ¿Qué es Macri económicamente? O sea, ya con 3 años y medio de gobierno, ¿qué es? Definímelo. Mirá, déjame ponerlo en estos términos. Una vez, una vez un millonario de Estados Unidos dijo, no me interesa quién sea el presidente, presidente, me interesa quien sea el presidente del Banco Central. Y un economista premio Nobel dijo, a mí no me interesa quien sea el presidente del Banco Central, me interesa ser la persona que escribe el libro de economía que lee el presidente del Banco Central. O sea, me interesa formarle la cabeza al tipo que toma las decisiones más importantes de un país. yo creo que Macri leyó ese libro de economía pero el que se aplicaba en Estados Unidos, no el que se aplica acá. Concretamente, lo que dijo es la inflación es un problema de confianza, llegó yo, se termina. No. Hubo inflación y después dijo, no importa porque si hay inflación porque hubo devaluación, por primera vez en la historia de la Argentina la devaluación no se va a trasladar a los precios, ¿te acordás? Sí, claro. Los precios ya estaban a 17, muerte. Voy a liberar todo, van a llover los dólares. Falso. O sea que, digamos, vos me decís, bueno, hay una tesis que dice, hicieron eso porque están haciendo negocios. Claro, bueno, es la tesis. No me importa. O sea, están haciendo negocios con cinco amigos. No me importa, Luis, porque ¿sabés qué? Poner al equipo más honesto de los últimos 50 años a hacer esta misma política económica tiene los mismos resultados. Probablemente el patrimonio es distinto, digamos. Personal. Sí, pero tiene los mismos resultados. O sea, Argentina tiene un problema viejo que es 50, 60% de inflación anual. Si vos le querés entrar a ese problema viejo con soluciones modernas, te vas a poner el país de gorro. Y es lo que terminó pasando. Entonces, yo creo que lo más importante de Macri ni siquiera, y no lo sé, y no me gusta poner la política en estos términos, ni siquiera son los negocios personales de él o de sus funcionarios, de lo cual no puedo opinar porque no tengo ese expertise. Me parece que el problema más grande de Macri es la ideología. ¿Qué se resume? Para buscar en términos académicos del libro, ¿cuál es la ideología de Macri? Me parece que es claramente lo que un economista clasificaría como un esquema económico neoclásico, digamos, no neoliberal, neoclásico. El esquema neoclásico implica que cualquier intervención del Estado en la economía te genera una solución que es subóptima. O sea, el neoclasicismo que es lo que pasa digamos, en final, en mediados del 1800 en economía, que se llama la revolución marginalista, es una teoría que dice, mira, la sociedad podía estar en un nivel de bienestar acá. Pero si me mete el Estado... No, no, ahora, si vos a los que terminaron acá los querés meter acá, te baja este máximo. Yo creo que eso, después de lo que estamos viendo en el mundo, después de la crisis del 2009, que es la internacional, ¿no? De la Lehman Brothers, etcétera, que es la máxima expresión de ese modelo que fracasó, me parece que seguir pensando de esa manera en la economía es francamente un error. ¿Y por qué Macri dice, vos me decís, porque no dice la verdad, o por qué? Porque dice, todos los países del mundo que crecieron están haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Hoy lo dijo. Mirá, un presidente de Estados Unidos que hace ya dos siglos dijo, el libre comercio me parece muy bien y Estados Unidos va a abrazar el libre comercio luego que haya obtenido todos los beneficios posibles del proteccionismo. Y esa política duró un siglo. Hay un economista surcoreano que dice, que tiene un libro que se llama Pateando la escalera. ¿Qué dice? Mirá, los países ricos del mundo usaron una escalera para llegar a ser ricos que fue proteccionismo, intervención del Estado, seleccionar sectores estratégicos, etcétera. Cuando llegaron arriba de todo y se empezaron a querer subir los países pobres, ¿qué hicieron? Le patearon la escalera, le dijeron, no, no intervengan en la economía. Pero esto es como que vos me digas, mirá, vamos a jugar un partido de fútbol vos y yo contra Messi y Messi te diga, Luis, no entrenés, mirá que yo juego así desde que nací y vos, bueno, vamos a durar dos minutos. O sea, cuando vos ves un país que se desarrolló y el país te dice, hacé lo mismo que hago yo, vos lo que le tenés que decir es, pero yo estoy 400 escalones abajo de vos. Si hago lo mismo que hacés vos, me muero. Entonces, me parece que esa es la falacia. hoy los países que se desarrollaron hacen todo lo mismo. Pero para desarrollarse no hicieron lo mismo. Claro. Hoy el taxista que me traía a la tarde me dijo, ¿por qué no se puede dolarizar? Aparte, viste, te pregunto, yo insisto, me da contesimales, pero digo, ¿por qué no se puede dolarizar? Si nuestro problema es el dólar, hagamos la gran Ecuador y dolaricemos. Bien. El problema de la economía argentina es que vos te subís a un taxi y el tipo te discute de cosas que yo vi en el quinto año de mi carrera. Así de loco estamos. Vos ves política monetaria cuando estudiás para economista en el quinto año y el taxista se da vuelta y te dice, acá hay inflación porque emitimos. Vos decís, yo tuve 5 años para entender si sí o si no, vos ya lo sabés. Dolarizar significa que todos los pesos que tenemos hoy, el Banco Central te dice, hay esta cantidad de dólares, extraeme todos los pesos y yo te doy esta cantidad de dólares que hay, que no es más. Convierto, digo, hay 10 pesos, tengo 2 dólares. Hoy hay 20 mil millones de dólares. En las reservas. En las reservas. Netas, ¿no? Que vos podés vender. Si lo dividimos por la cantidad de pesos que tenemos que cambiar por esos dólares, el tipo de cambio te da 180 pesos. Dolarizar es el equivalente técnico a poner el tipo de cambio de 180 pesos. O sea, devaluar 300, no sé cuánto. Soy economista, no sé hacer la cuenta. Es muy complicado. Pero claro, ese es el problema. Porque vos pensás que no es solo los pesos que yo tengo acá en el bolsillo. Son todos los plazos fijos, es todo el dinero líquido que hay en la economía. No, digamos, Ecuador dolarizó y parece que le fue bien porque es un exportador de petróleo y el petróleo estaba a 100 dólares. Cuando se fue a 40, perdió el presidente y ahora está en un lío parecido a este, el presidente quiere meter preso al ex. Digamos, no, no, no hay países, no hay experiencias internacionales de dolarización exitosas sin que vos tengas una gran explicación por detrás. ¿Sabés quién dolarizó? Panamá. ¿Vos te pensás que el éxito de Panamá es porque dolarizó? No, claro. Te digo lugares comunes, tomamos la deuda más grande de la historia argentina, ¿es correcto? Que estamos tomando la deuda más grande. ¿Cuánto es la deuda hoy? Hoy es 95% del Producto Bruto Interno, o sea que es el, es casi 390 mil millones de dólares, estoy haciendo el número en el aire, pero más o menos. Tomamos la deuda más grande de la historia y ¿dónde está la plata? Se la fugaron. Sí, es así, no tiene otra explicación. A ver, lo que pasó es que Macri dijo estoy tomando deuda para financiar el déficit fiscal y no era así, estaba tomando deuda para que fuera a mover el Mundial de Rusia y el problema es que la deuda es como la falopa, al principio es rica, pero después te mata, ese es el problema, vos, es horrible lo que acabo de decir, creo que me arrepiento, pero, se rió alguno ahí que se está endeudando. Volvió el crédito UBA. No, pero me parece, aparte porque me parece un mensaje poco cool respecto a la droga, yo me hago la autocrítica porque nosotros decimos, pero es tal cual, a los que hemos perdido algún amigo por la droga. Porque, a ver, yo esto lo conozco porque alguna vez un amigo me contó que uno de los grandes problemas de las campañas anti-drogadicción es que te decían la droga es horrible y el pibe probó y decía, che, está bueno, ¿cómo va a ser horrible? Ahora, el problema es que vos al principio te empezás a endeudar, no salimos más de esto, yo te pido por favor que me... Teban, ¿qué es lo que me digas? Suscribo lo que me digas, por lo menos si vamos presos, vamos los dos presos. Al principio, al principio vos te empezás a endeudar y te vas a Rusia, te compras el iPhone, cambias la zapatilla, cambias el auto o vas a París y te tomás un champagne porque de la deuda tomamos todos, no es que los pibes chorros cambian las llantas. Sí, claro. O sea, también los grandes ricos se van a tomar champagne a París. Ahora, después decís, che, ¿y cómo pagamos esta deuda? No, no se puede pagar, bueno, devaluá. Y ahí es, tal vez hay quien pueda. Entonces, claro que en 2016 y en 2017 cuando Macri tomaba tamaña deuda era decirle al pibe que empezó en la droga te va a matar. Y el pibe te decía, soy un campeón, soy un campeón, ¿cómo me va a matar? Veo colores, olvídate. Ahora, los que hacemos macroeconomía, esas son las cosas que miramos. Nosotros le fuimos a pedir al mundo para que te des una idea. Nosotros exportamos más o menos 60.000, 70.000 millones de dólares por año. Y le fuimos a pedir al mundo de deuda 50.000 millones en 2016, 50.000 millones en 2017. O sea, le fuimos a pedir toda nuestra facturación en dólares una vez, dos veces y la tercera dijimos, che, esto es una tormenta, no nos prestaron. O sea, yo estoy de acuerdo que lo del 2018 fue una tormenta, pero cambiemos, bailó la danza de la lluvia dos años. sos un tipo raro, bien, te lo estoy diciendo bien, con onda, pero quiero decir, ¿aceptarías ser ministro de Economía, Alberto? Mirá, yo tuve la suerte y la desgracia de ser algún colega tuyo hizo la investigación. El ministro de Economía más joven de la historia en dos mil... ¿Cuántos años tenés? 38. Estoy arruinado. No, no, no. Tengo 38. Y la verdad que yo digo que los años de funcionario público son como los años de perro. No, valen por siete, por la experiencia, por lo que te toca vivir, pero también por los costos. Mirá, yo dejé la función pública y durante... Y esto lo puede decir mi pareja. Durante seis meses sin el despertador me levantaba a las cuatro y media de la mañana. A las cuatro de la mañana me hacía así y pensaba que tenía que arrancar el día. Porque lo que sí tengo y eso es lo que me apasiona es vocación pública. O sea, yo veo que el país se está destruyendo y no es que le digo a Alberto Fernández ¡Metele! ¡Metele! ¡Hacelo mierda! Que la crisis la pague Macri. Porque me importa el país. Entonces, la verdad que si vos me preguntás ¿vas a ayudar al próximo gobierno? Te digo y te pido que no me repreguntes. Ayuda al actual. Y ayuda a todo el que quiera tratar de ayudar al país. Porque la verdad que me desespera porque yo, francamente, si llegué a economista, yo llegué a economista con mi viejo siendo mozo toda su vida. Digamos, creo que esa es la maravilla que tiene este país. Entonces, quiero que los pibes a los que hoy yo le doy clase en Florencio Varela, que te imaginas que no tienen Lelix en Florencio Varela, les pueda pasar lo mismo. Que alguno de esos pibes pueda llegar a vivir de entender la economía y mejorar un poco las condiciones de vida del país que realmente hoy están en una situación crítica. pongámonos peronistas, yo que soy gorila, digo, también soy hijo de la movilidad social, es eso, es tu viejo mozo y vos economista. Y viejo además fue 30 años mozo del Congreso de la Nación, de la presidencia de diputados del Congreso de la Nación, o sea, que yo en realidad llegué a viceministro por acomodo. Obvio, es como todos lo sabemos. No sé si es oportuno, pero el que viene por primera vez al programa siempre responde esta última pregunta que yo hago que es mucho más trascendente que preguntarte cuánto va a estar el dólar. ¿Nos morimos y qué pasa? Ah, la mierda. Nos morimos y... Estoy pensando en alguien que se murió y me dejó algo. Nos morimos y quedamos vivos en el recuerdo y en la marca que generamos en otras personas y yo creo que somos medios románticos e intentamos todo el tiempo decir yo me voy a morir pero este un día va a contar que yo lo ayudé. Me parece que pasa eso. Me parece que en algún lado quedamos vivos en el recuerdo que tienen las personas que amamos y las personas que ayudamos de nosotros. Yo digo, vos, yo, el amigo que tomó el crédito UBA, hay alma. ¿Cuando nos morimos? No, no, sí. No, en cinco años empezamos a largar un olor a podrido que es insoportable. No hay nada, ¿no? Yo creo que no. Quisiera pensar que sí, pero mi racionalidad me dice que no. A media que voy cumpliendo años empiezo a estar más del otro lado, ¿no? Pensar que sí, que hay algo. Darío Stalraiber que es habitué de acá me dice eso. Me estoy poniendo más viejo y más que el deseo me empieza a agarrar como una cosita, ¿no? De decir, capaz que... Me intento convencer. Sí, a mí me pasa me pasa lo mismo porque como tengo 38 años la verdad que tengo pocos seres queridos que tengo que lamentar su fallecimiento. Entonces, cada vez que me pasa eso trato de pensar dónde están, digamos, y la verdad que me pasa con mi abuela que sé dónde está, que se está en el tecito que me traía. Mi abuela me perseguía con un té todos los días porque pensaba que todos los días tenía un problema distinto del cual me tenía que curar. ¿Con té? Con té de yuyos y té de boldo, té de unas cosas horribles que yo los tomaba solo para que sonriera. Bueno, prometo que cuando esto pase el doble que yo hablamos de tu abuela y de tu viejo que me resulta mucho más interesante. Un gran gusto recibirte. Igualmente, gracias. Un placer verte. Gracias. Esto es Luis Novarese Entrevista. Hasta la próxima.